Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy volvemos con Evil Genius 2, ya sabéis de qué va este juego y si no es así, pues os recomiendo que os veáis la serie desde el principio, porque llegamos ya a 30 episodios y no sería plan de que empezaseis a verla desde aquí, sería un spoiler demasiado grande, de hecho estamos yo creo que en la, no lo estoy seguro eh, pero en la recta final quedará un 20% del juego como mucho mucho, no sé porque todavía no me lo he pasado, nos lo vamos a pasar aquí juntos con vosotros, pero gente maravillosísima, vamos muy avanzados ahora sí que sí, mira por aquí, oye recordaros como siempre que si os queréis pillar el juego con con descuentazo, pues abajo en la descripción os pongo un link, usáis el link, vosotros lleváis descuento y a mí me apoyáis y ganamos todos y yo os lo agradecería mucho, muy fuerte, estábamos haciendo la Mega Ultra Hiper Sala del Oro, que ya es una exageración porque nos caben 3.000.000, pero quiero continuar, quiero seguir con ello, pero también no nos podemos olvidar de que quiero subir a cuarto, a cuarto tier todas las redes criminales de por aquí, entonces hay que irlo haciendo poco a poco, ya habíamos hecho América del Sur Seguro, del norte, no mira, del norte nos faltan estas que hay que estudiarlo bien ahora eh, creo que voy a seguir subiendo, mira vamos a seguir subiendo las, voy a gastarme los informers en eso, me da para hacer cuatro, vale, este estaba hecha así, está puesta, está puesta, esta también la queremos mejorar, ay me faltan los putos químicos cuánticos, y además esa es la movida, que es que los estoy gastando como si no hubiera un mañana, tenemos que coger al boss bossito, bossito, ¿dónde estás? aquí recuperándote, ¿no? no más, ya estás recuperado, vente para acá, y me vas a ayudar a mejorar esto, me estoy quedando sin soldados y me estoy quedando sin todo, eh, o sea, es que es exagerado, los químicos pollísticos, vente para acá, eh, es que estos no paran de morir aquí, tío, unos y otros y otros, déjame ver cómo voy de soldaditos, juegue con mi fuerza, 21 de 30 que tengo que tener, 18 de 30 que tengo que tener, 13 de 20 que tengo que tener, y 12 de 20 que tengo que tener, a ver, y venga a morir, y venga a morir, y todos mueren, y todos sufren, a ver, a lo mejor si te pones, es que estos no nos va a dar tiempo, tío, o sea, no nos va a dar si lo pongo, si lo pongo ahí, oh boy, oh boy, Mejor si te vienes, bueno, quédate ahí, de momento, a ver si viene alguno más, esto está casi al máximo, o al máximo, Contrata ahí a tope, no venís, ahí vienen otros, vale, aquí viene el otro, venga, entrenarse más rápido, para bam, venga, perfecto, mira, me ha servido para estos también, a ver si vienen más, A ver si han venido para acá, es que no me va a dar tiempo, yo creo, pero bueno, mira, ahí se van, están poniendo estos aquí, vente, 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 vente aquí, porque de estos no voy a tener más enseguida, yo creo, aquí, si no, pues vente hasta aquí, es decirle entrenar más rápido, Venga, todos estos entrenados, de puta madre, a ver si os voy a venir, eso es, vamos a venir para acá, a esperar a que esto se rehaga, Vale, y lo vamos a entrenar, es que, Fufu Kurawa ha entrado en combate en el enemigo, es ahí, Y estos quienes se han colado por aquí, ah, es verdad, estos son los de la misión, Bueno, déjale ya, ya irán, ahora irán estos, ¿no? supongo, bueno, se la carga ya sola, momentito, vender, me decís que guardará uno en cada posición, Sí, pero es que, es que, es que no lo voy a hacer, vale, a ver, tú ya estás, no, todavía no, vamos, nano, 3, 2, 1, dale, cañita ahí, perfecto, Me da para un entrenamiento más, a ver si te subes aquí, a lo mejor, vale, volvamos para acá, vamos a poner este ya de mejorarlo, Perfecto, y África es que como todos me están pillando de dinero, pero mira, vamos a mejorarlo, mejoramos, este ya está mejorado, Este hay que mejorarle también, me faltan informes, ya, 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 estaba peleándose un henchman mío, no sé en dónde, Aquí no, ¿qué henchman, tío? Aquí, aquí, ¿y quién, con quién se está peleando? Ah, no, no, ¿y este qué le pasa? Esbirro, doctora, ah, es verdad, que tenemos que completarle la investigación a esta tía, sí, bueno, Lo primero tenemos que terminar la otra, es que estamos paradísimos, os explico, vale, que es que hoy, hoy nos he puesto en tesitura, Vender, vender, ¿qué pasa? Tenemos que hacer la investigación esta, pero está paradísimo, Porque no tenemos químicos ni científicos porque están haciendo transmisiones, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues esperar a tener más, es que no hay más tutía, un momentito, ciencia, a ver, titi, biólogos, 20 y cuánticos, Pero estos necesitan, espérate, la que estoy haciendo en concreto necesita, es que es un 95%, Químico cuántico, es que ese es el tema, tío, los puñeteros químicos cuánticos, pero es que claro, Esto se tarda, que da gustito, ¿tú estás ya? No, no estás ya, esto lo que hace es entrenar a los biólogos, Pero luego los biólogos se hacen químicos cuánticos, entonces, venga, anda, 3, 2, 1, otra vez hecho, Y ya te puedes ir otra vez tú, aquí, la verdad que tengo que esperar a esto, aquí a recuperarte, Vale, a ver si quieren ir a investigar cositas, aquí no lo voy a activar, voy a dejar, mira, están todos puestos aquí sacándome informes, 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 Vale, bien, todo bien, vale, bueno, déjalos aquí, a ver si, mira, ya está, ya está, ya está, 96, venga, termínamelo, Y así ya podemos hacer la investigación de este, de la misión secundaria, a ver si contratamos también a esta panita, Y luego ya nos pondremos a hacer las principales, y que no se nos olvide, queridos amigos, Tenemos que continuar con nuestra obra gargantuesca aquí, de oro, oro, euro, everywhere, vaya ves, es que es mucho, Pero si voy a seguir un poquito en lo que ocurre en cosas, Perdón, aquí, objetos, aquí un poquito, en lo que ocurre en cosas, eh, eh, que nivel, que nivel, Si, siempre están en combate, voy a ignorarlos, vale, porque joder, Vale, es que tengo grandes cantidades de dinero, pues grandes cantidades de dinero me gasto, Al momento tenemos que seguir vigilando la energía, porque esto chupa que no veas, ¿sabes? Bueno, son 135 lo que llevamos puesto, si, bueno, tienes que hacer incluso otra sala más, eh, de energía, tíos, 195 solo por esto, va a llenar todo esto, va a necesitar 3 o 4 salas, no me jodas, Va a ser al final todo, todo generadores para poder guardar aquí la electricidad, venga, va, 750.000 pavos, tranquilamente, 99% y se vuelven a parar, es que son muy pesados, eh, Esto ya van a estar, con lo cual guay, tú si ya estás recuperado, que lo estarás, Vente para acá, vas a ayudar a entrenarse aquí al personal, Venga, rápido, que aquí me puedes entrenar muchos del tirón, Vale, a entrenar más rápido, ¡Bum, bum! ¡Bien! Ya tenemos hecha la investigación esta de puta madre, ya menudo investigación in, Pausa y vamos a hacer la de la misión, que me pide, ¿cuánto? Ah, solo 5.000, vale, y pizarras, bueno, bueno, pues empecemos, Vale, esto me los has entrenado ahí de putísima madre, Es que ahora tienes que esperar al cooldown de este de aquí, Tú te vienes aquí, Estos de aquí también llevan su rato, los de las artes putas marciales, Vente aquí, ando, bueno, aquí mejor, Ya es lo bueno, espérate, Está todo limpio, Una cosa que me tienen en el update es que ahora prefieren estar aquí a estar en el cuerpo de guardia, ¿Sabes? Que lo sepáis, Entrenar más rápido, ¡Pum! Venga, entrenados, genial, Vente para acá otra vez, ¡Wunderbar! Que se te quite esto y miraremos, Voy a pausar, Así que es que no quiero que se me pase el timing para... Quiero entrenarlos a todos, Vale, objetos, Vamos a seguir con esto, Vamos a necesitar ampliar las salas de electricidad, Vamos a ver que puedo meter otra aquí, Y otra que se tenga un espacio en el sótano para parar un jodido tren, ¿No? Pero bueno, Oh, y luego me voy a poder meter otra, Hombre, seguramente aquí vamos a ampliar, Claro que sí, hombre, Sala, Joder, con esto ya te cabe otra hilera, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, 300.000 pavos, ¿Eh? De momento dejármela así, ¿Vale? Confirmamos, Y... Vamos para el 1, Y vamos para acá, ¿Tú cómo vas? Yes, No, Yes, Todos estos, Vamos a ponerlos aquí, Estos tardan muchísimo más en hacerse, Vale, Perfecto, Y ahora ya, pues yo que sé, Científicos o lo que sea, 40% ya hemos de la investigación de la misión, Vale, 20, No sé, Evil mindsticker fucker, Bueno, vale, Déjamelo así, Todo bien, En realidad, Deberíamos de seguir poquito a poco con esto, A ver, Vamos a seguir haciendo Europa ahora, A ver, Mejorar, Bueno, África la terminamos, No, Tengo que terminarla, Las demás ya están, No, No, Este me falta también aquí, Mejorar, Y si está 4, Tier 4, Vale, África estaría, Y ahora vamos a seguir con Europita, Mejorando, Y estas ya no, No puedo ahora mismo, Y ya no tengo, Me faltan informes, Pero bien, Bien, Venga, Bien, Tú espérate, ¿Cuántos te quedan a ti? 220, ¿Me da para hacer otra rondita? Y así mejor que tengas aquí, Yo creo, Te vienes aquí, Va a ser mejor, Tío, Very well, Entrenados, Ya la venta aquí a descansar, Que si no lo puedes hacer, Vamos ahí a descansar, Perfectísimo, Vamos de dineros, Vamos, Que no es poco, Haciendo cositas de estas, Todo bene, Todo bene, ¿Cómo vamos en el sótano? A ver, Casi todas puestas, Y aquí, Todas puestas, Bien, 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 Podemos poner, Me pongo 400, Bueno, Vale, Hecho, Vale, Produce el gas esporas en la guarida, Ni puta idea cómo se hace, Pero bueno, Ahora lo buscaremos, Ayuda a la doctora Ming, En su investigación sobre las esporas, Un momentito, Antes de ir a nada de investigación, Ah, Vale, Que es aquí, Crear gas, Vale, Crear gas, Y ahora, Máquina cerebral, Bueno, Vamos a ir haciendo los de, Pues por donde, Bueno, De los globales, Y estos ya me dan igual, Esto me va a dar tan poquito, Tío, Que me da un poco de pereza, Que diga, Vamos a seguir haciendo estas, ¿Vale? Todas las máquinas para mejorar a los, A los de engaño, A los esbirros de engaño, Venga, Esto ya me lo irán haciendo, Ahí vienen otros pocos, Aquí entran, Y aquí vienen todos mis soldados, Y líos, Vale, Pues bien, 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 En realidad, Y aquí, ¿Qué? Cada vez hay más gente, Decir, No, Es que nunca hay gente en él, Pues ahora empieza a haber bastante, Mirad todos los que hay sentados aquí, Ese pasado, Nunca toca a nadie aquí, Macho, No hay nada que activar ahí, Ni nada, ¿No? Bien, Bien, Todo el mundo apostando, Todo el mundo haciendo cosas, Déjame ver las movidas de los dineros, Un momento, Opcionales, Obtenemos, Obtenemos, Secundarias, Estamos trabajando en ello, Principales, Estamos trabajando en ello, Ahora, Vente, Ahí va, Aquí, Y tenemos, Ingresos pasivos, Hostias, Cuatro millones los pasivos, Eh, Nada, Ya estamos forradísimos, Tío, Esto lo han toqueteado, Maquinaciones, Trecientos y pico mil, O sea, Vamos, Sobradísimos, Construcción, Tarana, Estamos fortísimos, También podríamos coger y subir un poquito el número de esbirros y tal, Pero vamos, 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 Bien, 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 Vale, A ver, Dime que estás, Cuau, Te pones ahí en medio y los entrenas a todos, Tío, No me jodas, Vente para acá, De aquí, Joder, Vente ahí, Incluso aquí va a ser preferible, A esforzarse más, No, A entrenarse, Vale, Hombre, Justo lo iba a ver yo, ¿Qué le parecen mis laboratorios, Doctora? Son excelentes, He hecho avances, Que pensaba que tardaría muchos años, Sin conseguir aún, ¿Qué pasa? No dispone usted de todo, ¿Cuánto necesita? Sí, 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 Tengo de todo, Pero creo que el gas de esporas, Necesitaría algún que otro sujeto de prueba, Así que, Creo que empezaré con usted, Je, Je, Qué mala, Vale, Elimina los emisores de gas de la guarida, Vale, Hombre, Emisores de gas de la guarida, Me la ha liado, Me la ha liado la perraca, Bueno, ¿Y cuántos me ha entrenado aquí? Pum, Me ha entrenado todos estos, Vale, Emisores de gas de la guarida, Vale, No tengo ni idea de lo que estoy buscando, Esa es la movida, Ah, Míralo, ¿Cuántos? Cinco, Destruir, Destruir, Confirmamos, Ahí va, Ahí va, ¿Y eso qué es? Una envenenada, Hmm, Dos eliminados ya, ¿Dónde estarán? Mira, Aquí están los otros trepos, Ya está chupado, Destruir, 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 Confirmemos, Vale, Bueno, Eh, Por otro lado, ¿Cómo van mis finanzas? Van de putísima madre, Vamos por aquí, Vamos a seguir, Espérate, Vamos primero aquí, Sotano, Perdón, Si voy a necesitar más energía, Segurísimo, Vamos a meter aquí, Objetos, Ponme velocidad normal, Bueno, Y aquí hasta donde quepan, Porque obviamente no van a caber todos, A ver, Doctora Min, Creí que usted y yo era, Nos entendíamos, Claro que sí, Hablamos el mismo idioma, Pero nuestros objetivos difieren, Gracias por ayudarme, Con mi investigación, El futuro ecológico de la tierra, Está en deuda con usted, Si se cree que soy una persona, A la que traicionar así como así, Ah no, 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 Para nada, Le tengo pánico y pavor, Por eso mismo, Inunde su guarida con gas, A modo de seguro de vida, Gracias por todo, Hija de puta, Completa la investigación, Antídoto, Hmm, Ah, Lo que suena, Es que justo encima está la, La sala de entrenamiento, Están entrenando, Tío, Es eso, Y aquí ya no me caben más, Obviamente, Vale, Eh, No cabe, Confirmemos, Volvamos para acá, La investigación, No sé si me merece la pena, Tío, Pararla, No, Venga, Va, Que hagan la investigación, Y luego ya ponemos la otra, Tú, ¿Cómo vas, My friend? Vente para acá, Háblenla de estos tíos, Tronco, Entrése más rápido, Quiero la investigación, Hacen esta lo más rápido posible, Y por supuesto, Bueno, Gasta mucho dinero, Pero más que vamos a gastar, Pon la velocidad en uno, Vamos a petar todo esto, Ya tío, Mira, 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 Que hija de puta, Hija de puta, Y que contra el Antídoto, Es que cancelar esto, Me va a dar una pereza, Mira, Si tengo de estos por todos lados, Tío, Hija de la gran mamada, Me llevamos bien por todos los lados, No voy a ver botellitas de estas verdes por todos los lados, Mira, Ha visto más de gas, Vamos, Emisores de gas, ¿Vale? ¿Confirmamos? Confirmamos, Siempre lo puedes ampliar ahora, Hacer otra sala aquí, O lo que haga falta, ¿Vale? Pero de momento, Tengo un guaco aquí para mil millones de salas también, Vale, Eh, Dale al play tranquilamente, Y vamos para acá, No terminen esa, No pasa nada, Es investigación, Y vamos a ir haciendo lo del oro, Necesito ver esto terminado, Nos va a llevar días, Hacer esto, O sea, Es que esto no, Pero viendo lo rápido que se llenan mis, Mis arcas, Tío, Lo rápido que ganamos dinero ya, Es que en el update también dijeron que el pasivo iba a ser más grande, Con lo cual, Pues se ha juntado, Con que nosotros estamos subiendo el nivel de las redes criminales, Con el update, Y entonces ganamos pasta a cantidades ingentes, Entonces tenemos que hacer esto lo antes posible, Tío, 630.000, Nada, Si esto es, Están yendo, Ya irá a pegar tiros, Luego después, A ver que todo más o menos va bien en la, Esta, Cállate coño, Que no hay suficiente dinero por ahora, Lo habrá, ¿Por qué están desertando tanto? ¿Será por el puto veneno, Tío? Vamos a ponerlo aquí de momento, 1.400.000 casi, Vale, Pues aquí he apostado, Si vienen a atacar, Les damos duro, Voy a contratar aquí a más esbirritos, Todo veneno, Y el boss, ¿Dónde estás tú, Bossito? ¿Dónde te dejé? ¿Dónde está el boss? ¿Qué hace ahí? ¿Que no me ha movido ahí? ¿Sí? ¿Vienes aquí? Very well, Venga, Nos entrenas a todos del tirón, Please, Corre, 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 Ahí va, Este de arriba no me lo cuenta, Vaya basura, Bueno, Me da igual, Vale, Tenemos que seguir subiendo todos a tier 4, Poco a poco, A ver, África ya estaba todo en tier 4, Estábamos con Europa, A ver, Raja, Mejorando, Pues esto también, Mejorando, Y este también, Me faltan informes, Vamos a hacer una cosa, Me voy a poner al payo este a hacer informes, Y vamos a dejarlos ya todos mejorados, ¿Cómo voy de, No, no, Ya estamos en 6, Tengo que meter más de estos, Vamos a meter más de estos, Vale, Vamos a meter más de estos, Aquí, Objetos, Estos, Estas mierdas, Tío, Las metí aquí al principio, Es que no las quiero, Tío, Fuera, Ya vender, Es que me dan igual, Vender, Vender, Así, Qué pesadita los, Los tíos estos de la investigación, Les voy a tener que poner yo al tío este aquí a decirle, Venga, Oye, El boss, ¿Dónde estás tú? Confírmame esto, Y el boss, ¿Dónde está? Vete para allá por los informes, Y sigamos por aquí, Poniendo que necesitamos ampliar esto, O sea, Debemos subirlo todo, 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 A tier 4, Si es posible, Vale, 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 Por ahora yo creo que me va a servir, Confirmemos, Dejarlo así, Dice que de dinero vamos como vamos, Capacidad como, Capacidad, 4 millones me caben ya, Los millones que es lo que gano yo en un mes, ¿Eh? ¿Ya estás? ¿Dónde está el boss? Me había traído yo, ¿Dónde está el boss? ¿Dónde está el boss? ¿Dónde está el boss? Vamos, Todos, Trabajando, 626, Todo el mundo tiene, Hay un mogollón de peña entrenado, Aquí no paran de morir, A ver que entra, Pum, 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 Todos muertos, Y por aquí, Mira que bien va todo esto, Un tronazo de peñita, ¿Eh? Claro que sí, A ver, A esforzarse más todos, Cabronazos, Vale, Me sirve, Ok, Eh, De energía todavía, Me, Puede caber muchísimo más, También me faltan por meter un porrón más, Sentí una cosa, Podemos ir vendiendo todas estas mierdas, Si quiero hacerlo, Vender agua, Cuando tengamos informes, Terminamos y ponemos todos en tier 4, Tío, Y ya podríamos dar eso por hecho, Vale, Que me va a sobrar el dinero dentro de nada, Me va a empezar a sobrar el dinero, Literal, Y llegará un momento en que no tengan que gastármelo, Y simplemente esté todo almacenado, A ver, Bueno, Y una vez que tengamos todo en tier 4, Ya nos ponemos con la misión, Vendelo todo ya, Y no os preocupéis, Probé fuera de cámara, A ver, Os explico varias cosas, Voy a contestar unos 4 comentarios ahora mismo, Si yo la cojo y vendo este por ejemplo, No pasa nada, No estás vendiendo tu dinero y perdiéndolo, Es como que mágicamente el dinero que tenías guardado ahí, Se transporta a donde tengas hueco, Otra cosa es que lo vendas y no tengas hueco donde llevar el dinero, Pero entonces si estás jodido, Te estás perdiendo dinero, Pero... ¿Vale? Luego otra cosa, Me decís que cuando uso el proyecto Midas, El arma esta de destrucción masiva que usamos contra, Recientemente contra Austria, ¿Os acordáis? Esa, Me decís, Pon la cámara de los prismáticos, Esto que ves la isla desde fuera para ver la animación, No hay ninguna animación, Por eso nunca la pongo, ¿Vale? Ya lo comprobé también, Es una pena, Pero no hay animación ahí, Venga, Lo voy a vender todo, Tío, Vamos a quitar esto, Estaría guapo ver la animación ahí como un chorro de oro, En este caso gigante, Pero... Venga, Aquí ya íbamos muy rápido y... Perfecto, ¿Confirmamos? Confirmamos, Estos gases que hasta que no haga la... Joder tío, En serio, No me jodáis, Te voy a tener que traer aquí, Venga, Más rápido, Faster, Bits, Fast, Suponer la velocidad más rápido, Y ahí seguimos, Informes ya empieza a tener alguno más, Pero va a necesitar más, Y aquí que trabajen, Trabajen más rápido, Esto es esto, Se va a hacer cositas, Va a entrar dinero, Con lo cual va a tener más dinero para comprar las que ya he puesto aquí, Energía, Ahí vamos, Que no caben más aquí, Y aquí, Pues fíjate, La cantidad de chorradas que tengo puestas, Pero vale, Este no era uno, Lo voy a dejar aquí porque se me ha congelado aquí, Está haciendo un dab, Me mola, Ok, Vale, 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 Todo bien, Todo bien, Tú sigues aquí con los informes, Que te necesito, Te necesito ahí a tope, Vamos a seguir poniendo más de tier 4, 4, 4, 4, 3, Y luego ya nos ponemos, Ya lo sé que tengo ahí para hacer las misiones, Pero, Pero, Prefiero poner todo esto de tier 4 antes, Joder, Putos informes, Tío, Falta 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4, Y ya, Porque África todo está hecho, 4, Y ya tendría el mundo entero en tier 4, Tío, Y me van a sobrar de esta capacidad de informes, O como carayos se llamen, Bueno, También puedo empezar a ganar más dinero si quiero, Activos hostiles, A ver, Fíjate que parizones, Tío, Se hacen un poco lo del, Lo de los espartanos, Tío, Porque va uno contra uno, Porque se acumula en el pasillo, Pero bueno, Que me da igual, Si es que mueren 4 gatos, Contrata aquí unos pocos más, Vale, Aquí, Informes, Venga más, Seguimos, Seguimos con la tarea ciclópea, De subir esta tier 4, Mejorar, Y me faltan, Son 15 informes cada uno, Bien, 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 Es que estoy ganando una cantidad de dinero brutal, Perdón, Ay, Que me equivozco, Para, 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 También podríamos hacer aquí una sala entera, Para que no ocurriese eso, Pero, No es necesario, También te lo digo, Ojalá que un trozo así, Es que lo reventamos muy rápido, Ametrallador así de todo, Durán, Es que duran un puto asalto, Nada, Dale, Dale, Sin miedo, Venga, 15 informes, Venga, Cojonudo, Otro más, Japón, Vamos a mejorar a ti también, Viene la raking bowl, Demolition one, Y faltarían uno y dos, Uno y dos, Ok, Por aquí como vamos, Pues vamos con dinerito de energía, Ostias, Mirad la energía, 45, Otra sala de estas tenemos que hacer, Si mira, Voy a hacerle a todo esto también, Me va a valer un dineral, Lo sé, Pero, Me importa tres cojones, 1.200.000, Lo ganamos enseguida, Venga, Que me lo vayan haciendo, Si todo esto de energía, Y si hace falta, Pues cogeríamos todo este trozo también de energía, Y aquí me caben todas las salas esas, De sobrísima, A ver, Mira, 93% de la investigación, Ya podríamos hacer luego la del antídoto, Mira, Dos informes más, Y podríamos, Oye, Este ya se ha cansado de, No, Ahí sigue, Qué máquina el tío, ¿Verdad cabrones? Contratando unos pocos más, La prisión ya casi nunca la usamos, Vale, La raking bowl, Bien, Vale, Iráme una investigación, Conquista del mundo, El antídoto, 5.000, Venga, Perfecto, Que siga, Mira, Ya tengo para hacer, 8 Japón, Vamos a hacer esto, Tailandia y todo el rollo, Mejoramos, Otros 15, Y ya tendríamos hecho esto, Tío, Y ya se acabó, Y ya no hay más problemas, Y luego ya, Pues cuestión de ir haciendo misiones, Que tengo unas pocas, Pero de momento me quiero centrar en eso, Es que es todo el informe, Es cierto, 5 cada uno, Son pocos, Pero no, Que ahorra, Que ahorra, Que ahorra, Que hacerlo, Esto ahora es un dineral, Pero bueno, Lo vamos ganando a la velocidad Que lo van haciendo ellos, Así es que de puta madre, Research has begun, Estas suelen ir rápido, Estas investigaciones, Estas son los bancos estos, Ahí van, Ahí van, Dadle caña, Dadle caña, Aquí poco enfermo, Ah, Sí, Sí, Lo que pasa es que vienen estos, Aquí ayudarte, Vale, Vale, Que es donde más gente hay siempre, Igual ampliar el comedor, No, Nunca, Lo de los guardias, Sí los veo más o menos llenos, Pero está bien, Está bien, Todo está bien, Café necesitan muchos, Pero a mí viniendo para acá, Siguen aquí peleando, Claro que sí, Esto no paran nunca, Siempre están entrenando, Siempre se me están muriendo, Bueno, Y también, Porque todo es esto que estoy mandando a mejorar, Mejorar, Esto gasta también, Pues no me acuerdo que es lo que hemos estado gastando, Pero pides birros, Me pides a 30, Aparte de los informes, Un artista marcial, Un químico cuántico, Un contraagente, Un asesino, Y dos de capacidad, Venga, Mejoramos, Por cierto, Este es el último, Pues ya está, Gente, Y ahora ya sí que si quiero, Puedo ir, Con los pocos informes que vaya sacando, Haciendo las misiones, Que no son pocos, Vamos a llevarnos un rato, Es que requiere tiempo, Dinero, Y paciencia y de todo, Ejemplo este, Son 30, Son 5 informes, 3 trabajadores, 2 biólogos, 2 guardias, Un químico cuántico, Venga, 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 Tengo que estar ganando una barbaridad de dinero, Shut up, Dejala que desierte, Pues 5 millones, Chavales, 5 millones de pasivos, Con todo en tier 4, Y un poquito más que subirá, Construcción, Bueno, En construcción estoy gastando muchísimo, Obviamente, Pero en sueldos son solo 174, Mira, O sea, Esto está forradísimo, Luego, Otros gastos, 471.000, Que no estoy muy seguro que lo que son, Supongo que son de, Mira, Venga, Perfectísimo, Hecho esto, Todos contentos, Vale, Cerramos esto por ahora, Y terminamos esto, Pero objetos, Me dan 200.000 pavazos, Tenemos la recompensa, ¿No hay capítulos secundarios disponibles? ¿Cómo que no? Se le ha ido la olla a esto, No entiendo, ¿Cómo que no? ¿No hay capítulos secundarios disponibles? ¿Sigues jugando para desbloquear a alguno? Vale, Vale, Pues no se puede, Tenemos que hacer la misión principal, ¿En serio no hay secundarios? Tendré que avanzar en la misión principal, ¿O qué hostias? Bueno, Vamos a empezar haciendo la misión, Por instance, Esto, ¿No son 30? No, Es que me van a saltar primero las, Joder, Tres horas, Esto pagando, No, Son muchos informes, Tío, Aquí, Por ejemplo, No saltaría, O son 30, Esto sí podemos hacer, Cuatro aristócratas, Investigar ubicaciones, Vale, Confirmamos, Aquí, Este tampoco saltaría, Probablemente dos aristócratas, Hay cinco informes, Venga, Vale, Aceptamos, Ahora me faltan informes, Este saltaría, Este no saltaría, Pero no hay nada que hacer, Aquí, No saltaría, Pero también, Vamos a empezar a recibir oleadas y oleadas de ataques, Tíos, Porque, Tengo todas las tensiones a tope, Pero aquí la puedes hacer también, Y son un montonazo de espirros que voy a perder, Confirma, Confirma, Que me quiten el dinero, Buah, Lo vas a hacer lentamente, Vengamelo lentamente, Tres horas, Dice, Y aquí podemos hacer esto, ¿No? Porque me faltan los informes, Y sigue, Buah, Es aquí todo Cristo entrenando ahora, Están entrenando y entrenando y entrenando, Va a ser un poco exagerado, Pero es lo que hay, Igual, Thinking, Te para acá, Mejor aún, Vente aquí, Vale, Entrenar más rápido, Buru, 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 Entonces entrenador, Ay, Si hubiera esperado que viniese este, Bueno, Da igual, Ya así, Vente aquí a descansar, Perfecto, Aquí todo el mundo entrenando, Técnicos, Todo, Bueno, Es lo que hay, No puedo mandar tampoco mucho más ahora mismo, Porque sería un despropósito esto, Vale, Fíjate, 256, Voy a contratar a más peñita, Contrata, A ver que vayan viniendo, Sí, Sí, Por supuesto, Aquí peleándose todos, Uff, Hay todos estos, A ver si se recupera, Y vamos a ayudar a echar un boost a esta gente también, Bueno, Poco a poco, Déjale, Es como vamos por aquí, Esto me gusta verlo de, Por cierto, Lo que no me fijo de cuánto vamos ganando, Es la tapadera, ¿Cuánto da tapadera? Hostia, La tapadera, 162.000, Solo la tapadera, Solo la tapadera, Me da casi para pagar los sueldos de mis emperros, O sea, Que flipas, A ver, Que entran los rusios, Y van a entrar además por aquí, Ojo, Cuidado, Mira, Vamos a traernos a, De mucho, Les damos caña, Vente viniendo para acá, Yubei lo mismo, Japanese woman, También por aquí, Pero bueno, Yubei, Me cago en tu puta madre, Que van a espantar a la peñita, Tío, Yubei, Aquí dentro, Vete, Vete para adentro, Que entren, Que entren, Ya están dentro, Vale, Vale, Y ahora, Este ha sido un turista, Que se ha equivocado, Del lugar, Ya la hemos marcado, Para que lo maten, Vale, Entonces, Yubei, Fluide, Tu, Intoxicación, Y viene mi, Compi, Ahí viene Eli, Vale, Y Durant, No hay menos, Hasta hay que matarla, Porque la vez se ha marcado al entrar, Para si se ha equivocado, Pobrecita, Pues muerto, Súper rápido, Todo súper bien, Cojonudo, A ver, Tú te has recuperado ya, Vos, No, Un poquito más, Que quiero venir aquí a entrenar, Ayudar a entrenar a la personal, Tío, Vamos a avanzar más rápido, Tum, 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 Va, Voy a poner un poquito más, ¿Por qué no? Venga, Tú, Toma, Confirmamos, Tú, Confirmamos, Tú, También, Confirmamos, Máquina show, Esto es para ganar dineros, No quiero gastar mucho para el poco dinero que me da, Bueno, Poco dinero, Ahora mismo, En comparación con los otros dineros que estoy ganando, Esto es la movida, Tío, Que pagar los informes no los tengo, Tío, Y estos son 30, Es que me va a saltar, Está en 148, Si puedo, Si puede ser, Y aquí estaría, No, Aquí si que salta, Tú, Póngelo lentamente, Venga, Confirmemos, Poco a poco, Sigue esperando un poco, Venga, Todo el mundo se marcha ahora, Vale, Es lógico, Acabamos de poner mil misiones, Hostias, Todo lo que hay aquí, Tú, Fíjate, Me ha quedado una de sus quehaceres, Así que me voy a quedar sin todos estos, Tú ya sí estarás entrenado, O sea, Descansado para entrenar aquí, A ver si esperamos a que estén aquí, Los esbirritos, Tío, A ser entrenados, Ahí van viniendo, A entrarse, Entrenados, Lo que va de acá, Esto siempre, Siempre dan trabajo, Esos esbirros estos de fuerza, Siempre, Esperar un poquito, Come on boy, Vamos a poner un poco más de velocidad, No puedo ponerle más velocidad, Ya está a tope, Tres, Dos, Uno, Dale, Caña ahí, Entrenados, Venga, Vale, Déjame mirar, Bueno, Tengo mucho dinero, Vamos a seguir ampliando lo que hay que ampliar por aquí, Una capacidad ahora mismo de, Cuatro millones y medio, Baja la velocidad, Ah, No, No, Espera, Sotano, Que te vas, Que te vas, Que teníamos que ampliar esto, Vale, Vamos a ver, Vamos a ver cómo puede hacer esto, Vamos a ver cómo puede hacer esto, Uno, Dos, Quita, Ahí, Y no me cabe, Me voy a dejar aquí un hueco entre medias, Vale, Y ya el resto ya sí, Voy a petar esto, Y ya lo dejo lleno, Tío, Hay bastante trabajo, Póngelo en velocidad normal, No pasa nada, Que vayan trabajando en otras cosas, Y yo creo que con toda esta energía me da, Bueno, A lo mejor para todo, No, No lo sé, Para todo, Las, De estas de oro que quiero poner, Reservas de oro, Porque yo quiero ver acumulado aquí, Yo quiero ver hasta la última cifra, Yo quiero ver mil millones ahí, Tío, Quiero ver los putos mil millones, Joder, Claro que sí, ¿Quién no quiere ver mil millones en su cuenta? Hostia puta, Mil billones, Trillones, Quintillones, Nope, Y este de aquí, Vale, Perfecto, Confirmemos, A gastar dineros, Se ha dicho, Por aquí, Boss, ¿Dónde estás, Tío? Ponerte aquí, O te puedes venir aquí, ¿Y? ¿Y? Venga, Hombre, Que se ponga alguien ahí, Aquí no se pone nadie, Los técnicos son muy puto importantes, Tío, Nada, Se hacen solos antes, Aquí, Vente aquí, Anda, De nuevo, Vente aquí, Vente aquí, Qué hostias, Vente aquí, Corre, Ven a estar todos a la vez, Joder, Aquí en todo el medio, Toma ya, Vente ahora para esta parte, Siempre están en combate aquí, Tío, Es que es madre madre, ¿Cómo ha hecho? Qué puto coñazo, Vale, 251, Hora de contratar personitas, Y contratar dice comprar, ¿No? Que para el caso, Viene siendo lo mismo, Joder, Tío, Es que se tardan a ampliar las cositas, Bueno, Me faltan dos misiones, Ah, Tengo informes de sobra, Tengo dineros, Vale, Hazme esto, Va a saltar la, Es que va a saltar la alerta, Tío, Antes de terminarlo, Yo creo, Bueno, Confirma, No, Cancela, Hazme esto, Tengo que gastar los informes así, Para poder hacerlos, Me haces una, Vale, Me faltaría, Ya, Uno solo más, Que no sé dónde está, Para, Para, ¿Dónde estás tú? Aquí estás tú, 15 mercenarios, Es que flipas, Chaval, Venga, Perfecto, Vale, Con esto haríamos esta parte de la misión, Volvamos para acá, ¿Dónde está el boss? Bocito, Aquí, Please, Vámonos, Un poquito más arriba, A lo mejor, Ahí, Venga, Perfectísimo, Encima, Entre que se me mueren, Porque siempre están en guerra, Y que se me van, Aquí no hay nadie ya, Y que los estoy mandando a todos por ahí, A hacer misiones, Séntate, Tienes que venir aquí a descansar otra vez, Vale, Perfectísimo, Pero dinero, Joder, Cómo gano dinero, Tío, Sótano, Cómo voy por aquí, Ah, Todo puesto, Y tengo 1500 de energía, Vale, Hora de venirnos a la sala 2, Y poner de estos como si no hubiese un mañana, Vamos, Vamos a petar todo esto ya, Eh, A ver, Que mientras tanto, Lo bueno es que me están haciendo las misiones, Así es que, Vale, Aquí, Venga, Ay, 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 Que combaten, Combaten, Cuando veo que me baja por debajo de 270 a los esbirros, Contrato, Y así, Este es el ritmo, Bueno, Una nos ha dado too much heat, Pero hemos conseguido, Ya el cuarto, El 4 de 5, De la misión estoy hablando Lo de atraer a enemigos políticos hasta tu isla Enemigos políticos 600 y pico mil gastados Voy a completar todo esto Como el dinero no para de entrar súper rápido Vale, he hecho un Boris Te voy a contar una historia Hostias, que me parece que ya no me sirve esto Tendría que haber confirmado antes Boris, te voy a contar una historia Pero señor Calla Boris, que estoy hablando Es la historia de un precioso jovencito llamado Maximilian Ese soy yo, Boris El jovencito soy yo Ese joven tenía un sueño muy básico, Boris Un sueño de lo más sencillo Quería dominar el mundo entero Conquistar cada recoveco y tener bajo su control A toda la población Era un sueño dulce y hermoso, Boris Uno de esos sueños que le dan vidilla al corazón Y ahora Ese sueño está a punto de hacerse realidad ¿Qué te parece, Boris? Me llamo Sam No me estropees el momento, Boris Si no quieres que te echen el tanque de las pirañas Hoy mismo en vez de esperar a mañana Vale No he hecho nada Vale, mata a los políticos en la guarida Voy Confirma Uh, tenemos que matar políticos Eso, me gusta Me gusta matar políticos Mira, uno aquí de oro Vendamos, vendemos Confirmamos, confirmamos Vale, gente Creo que voy a dejar este episodio aquí No sé dónde están los políticos Eso de los cojones Entrarán a lo mejor Y los tendremos que matar de algún modo Ya lo veremos Sea como sea De verdad Un besito para todos Muchísimas gracias por haber visto el episodio de nuevo Fíjate qué bonita Fíjate qué bonita Milla Muchas, muchas gracias Ya sabéis que dentro de muy poco Volveremos con más Espero que estéis disfrutando Y nada Un besito en serio Hasta la próxima Bye, bye Chau